La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos pueden comprender lo que ven. Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Dios no quiere hacerlo todo para no quitaros el libre albedrío y aquella parte de la gloria que os corresponde. El único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla. El ministro debe morir más rico de buena fama y de benevolencia que de bienes. Donde hay buena disciplina, hay orden y rara vez falta la buena fortuna. Fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil es hacerles persistir en su creencia. El innovador se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes antiguas, y no se granjea sino la amistad tibia de los que se beneficiarán con las nuevas. Así pasa en las cosas del estado. Los males que nacen en él, cuando se los descubre a tiempo, lo que solo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto. Pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve. El que es elegido príncipe con el favor popular, debe conservar al pueblo como amigo. Cuando se hace daño a otro, es menester hacérselo de tal manera que le sea imposible vengárselo. No hay que atacar el poder si no tienes la seguridad de destruirlo. Jamás persona alguna de humilde estado ha ganado gran poder solo por medio de la fuerza, pero sí, solo con la astucia. La política es el arte de engañar. Yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo, y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras, que es difícil reconocerla. Las viejas ofensas no se borran con beneficios nuevos, tanto menos cuanto el beneficio es inferior a la injuria. Las minorías no tienen sitio cuando la mayoría tiene donde apoyarse. Los hombres caminan casi siempre por caminos trillados ya por otros, y apenas hacen que imitar a sus predecesores en las empresas que llevan a cabo. Sonido de la señal de la señal. Sonido de la señal.